Te voy a grabar, ¿eh? Aguanto, aguanto, aguanto ¿Vale? ¿Qué tal? Bien, ¿y tú? Vamos, Dani. Te estoy grabando, ¿eh? Esto da más miedo Bueno Es miedo a este niño Hacemos otra ¿Vale? Ahora vamos a hacer la fila Llevo una curva Voy dos segundos hacia la siguiente Y luego derrame Vamos, José Ahora te caes Ahora me caes ¿Vale? Tenemos que ir dos segundos para la siguiente Oye, porque esto me ha venido por juntar Están las gotas Vamos, chicas Bueno, sí, sí Giro largo, ¿eh, Ana? ¿Qué es eso? Elena ha hecho el corto Venga Venga Bien Gracias.